Tan safe como es comerse unos fritos con salami superespecial y tu beca. Mira a plantear Diego Hernández ahora en Rick. Que hablé del toque anteriormente, yo no soy un fanático del toque, pero esta es una situación para eso. Es un sitio natural. El estadio Quisqueño. Línea entre Tercer y Short. El hit de Diego Hernández y ahora República Dominicana tiene hombres en primera y segunda sin ajo. La pelota viene dura como el último y se ponchó. El lanzamiento. Conecta un batazo profundo entre Ray Centerfield. Va el jardinero central hacia atrás. Está en la zona de seguridad. La pelota choca contra la pared. Caminero va llegando a la antesala y allí lo detiene. Tenía que esperar a ver si se hacía esa jugada o no. Y este batle. El reconocimiento a Caminero de que lo hizo bien. Yo sé hacer conservador. Regresó a su base y hasta que no estuvo seguro de que esa bola no se atrapó, no corrió. ¿Y qué es lo que se hacía? Para el revista de Puerto Rico. El lanzamiento. Bounce por el medio del terreno y se acabó el partido. Indecisivo al centerfield de Juan Carlos Pérez. Anota Junior Caminero. victoria para República Dominicana. Cinco carreras por cuatro. ¿Qué momento? ¿Qué forma? Estoy hablando de unos tipos grandes momentos en la Liga Dominicana. Gana República Dominicana cinco a cuatro. Un juegazo de pelota digno de un choque entre República Dominicana. Dos miembros del Salón de la Fama. Pedro Martínez y David Ortiz. Nelson Cruz por ahí. Wilfredo Cordero y otros. Y ahí está la celebración de Juan Carlos Pérez. Recibe la felicitación de su compañero de equipo en Las Águilas.